Karim Benzema regresa al Real Madrid, pero no para vestir la camiseta merengue. Karim Benzema atraviesa un momento decisivo en su carrera. Después de enfrentar varias derrotas y eliminaciones en competiciones, ha decidido volver al Real Madrid con el fin de recuperarse y superar las lesiones que le afectaron en la Liga de Arabia Saudita. Las recientes noticias sobre el retorno de Karim Benzema al Real Madrid han entusiasmado a los aficionados, quienes están emocionados por verlo entrenar y recuperarse de nuevo. Fabricio Romano, experto en transferencias, informó que Benzema ha vuelto a entrenar en Valdebebas para evaluar sus lesiones y recibir tratamiento especializado. El club Alitijad ha expresado su gratitud hacia el Real Madrid por ayudar con la gestión de la lesión de Benzema, creando esperanzas de una rápida recuperación del jugador. Esta colaboración entre los clubes subraya la importancia del apoyo a los deportistas en tiempos difíciles. El regreso de Benzema al Real Madrid con fines de recuperación inicia un nuevo capítulo en su carrera. Con el apoyo de su equipo y su propia determinación, se espera que supere los obstáculos y destaque nuevamente en el campo. Los aficionados están atentos a cómo se desarrollará su situación y qué le espera a este destacado delantero. Mientras tanto, el entrenador del Real Madrid ha expresado su satisfacción por tener a Benzema de vuelta en las instalaciones del club, aunque sea en un rol diferente al que muchos están acostumbrados a verlo. Karim es una parte fundamental de la historia reciente del club y su bienestar es una prioridad para nosotros. El personal médico del club también está completamente comprometido en proporcionar la mejor atención posible para asegurar que su recuperación sea exitosa y pueda volver a jugar al máximo nivel. Además, esta situación ha permitido que Benzema refuerce su vínculo con el club madridista, demostrando que su relación va más allá de los contratos y las competiciones. Su presencia en Valdebebas es también una fuente de inspiración para los jóvenes talentos del club, quienes tienen la oportunidad de aprender de uno de los mejores delanteros del mundo, incluso en su faceta más humana y vulnerable. La gestión de su recuperación también plantea preguntas sobre su futuro en el fútbol profesional. Aunque su regreso a los campos de juego aún no está claro, su actitud positiva y la dedicación que muestran el proceso de recuperación son señales prometedoras para todos los que esperan verlo competir de nuevo al más alto nivel. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Gracias por ver el video.